A ver qué son ellos... Tassadar, Tirande, Arthas, Galdau y Reynor O sea, un asesino, un especialista Os apoyo en un tanque ¡Uy! ¡Teléfono! Yo me voy a ir a la línea del medio Y a ver qué tal va Ah, pues me voy a ir a la línea del medio ¡No! ¡Empezamos pronto! ¡Vamos, Nova! ¡Nova, no nos abandones! A ver, Venturis, que Toge nunca jugaba, que era su perro ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, antiguo en los streamings de Hearthstone Vamos a ver, hombre, un Reynor Tassadar, Tirande, sí, Arthas, Galdau y Reynor No sé, por qué no ¡Uy, Arthas, mi archienemigo! Ya estoy Yo te enseñé cuando eras joven Vale, si aquí hay dos, yo me voy a ir a la línea de arriba Ya que dos en medio no hacemos nada Dos contra uno Ok Va, 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 va Stun, stun, stun Sí, 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 sí Eh, que tú, vamos Ahí ya ha gastado Joder, cómo bajan aquí la vida a la peña Laura, hola, tú Yo te curo todo lo que pueda Va, va, si te acercas te tiro la Q, ahí está Vale, hacia arriba, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Eh, fuentes, acentos Vamos a ir a pillar la fuente, Ucer Sí, sí, sí A la fuente, venga Estoy entrando por detrás Esto no es una fuente, esto es un altar Eh, paliza Pero coge la fuente alguno Pero, si la matamos no hay que preocuparse de eso Vale, ya la cojo yo, venga Uff, le he dejado un toque La de abajo como van Está, que sí, que no, que no, que sí Que a mí cuando puedas Vale, sí, la vais a coger Esto ya Voy a intentar cogerla Sí, sí, sí Dudo mucho que pueda cogerla Ya que está un... Voy a top, voy a top Este Reynor aquí no me va a dejar cogerla Sí, sí, te va a dejar Uy, cogerla y ahora Cogerla ahora, eh Estoy contra Arzas y me mata No, que no voy a poder cogerla Que está aquí un Reynor Que no se nos está dando Vale, vale, vale Empújale con la habilidad Y lo cojo yo, si no Empújale Ahora cuando venga Oh, que nos lo han quitado Nos han quitado el de arriba, tío Que sí, claro Por eso te digo Que si no, tal Yo iba a ir muy, muy, muy justo Puño de la justicia Bueno, nos han quitado los dos ahora Que no cojan la fuente entonces ellos Ya Yo tengo que ir a base, eh Cuidado que Arzas y... Bueno, Arzas y Tirana están en... Pantos aquí a cogerla, tío Voy para allá Es que me he quedado sin mana Vale Se la hemos quitado Voy, 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 eh Estoy llegando No, Yumi, no, no Que te curo, que te curo Quédate Vale, ala ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que le he hecho invisible con la Q A mí me matan, eh Si me quedo mucho más tiempo Ya, pues Yo no te puedo curar mucho más Vamos a darle a esta Que no se curará tanto Me lo van a coger el dragón, eh Me van a matar, si me quedo No, no, estamos arriba pillándolo Eh, lo tenemos, va Bien ¿Puedo descogerlo ahora tú? No Vale, vale, ir para allá Vale, ir para allá Coge la fuente y voy Ok No problema Toma Yo voy a por Tirante ¡Oh, vamos, vamos! Bien Que coge la fuente, que coge la fuente tú No la coge Yo me piro Pues ya No, te alejes este C Que si me quedo ahí por el aura me mata Voy a por la fuente esta de curar Voy, 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 voy Tú quédate ahí Aguitarrazos Sí, sí Es imposible coger el dragón, eh Con el gantelowe En el medio Hombre, te pone una torre y ya está Y si cuando estás suesto te pone otra O sea, desolvídate Por eso No vamos a cogerlo nunca Mira, mira Nova Ah, mira el tablero Perfecto Vamos todos a mí O me quedo yo aquí arriba Pero dale a nuestro amigo Gantelowe Ay, ay, me ha estado municiendo malditas torres Mira que el dragón lo van a matar ahora ya Y Arthas va a sobrevivir Sí Matarlo, matar Arthas Nada, le está curando Tirand se está ocupando de curarle todo el rato Bueno No se me ha dejado esto sin Darle Arthas, darle Arthas Te pongo escudo, eh Buah, que fail Me tendría que haber quedado quieto en el sitio Uh, no sé qué, se pira Uff, escudo Vámonos a Basai Vamos, vamos Que tiro una torre yo solo Uy Ahí está Una torre menos Vale Bien, coge esto Y yo vuelvo al medio A ver qué tal Pues yo voy a tirar una puerta Yo he tirado la puerta y voy a tirar una torre Eh, están cogiendo campamentos ellos, eh Bueno No nos preocupa Nos ha cogido nosotros también uno Tenemos el La glia cerca ellos, ¿no? Es un momento Es verdad Un momento de pushear Uy, va, que bien aquí Bueno, toda la fiesta Bueno Bueno, vamos a la base Bueno, yo me he cargado ya unas puertas Y un Y dos Voy a tirar al ulti Dragon sale en cinco segundos, eh Por si no os habéis dado cuenta Y el reino los ha metido Toda su habilidad heroica Ah, han pillado el campamento mercenario de abajo Y van a pillar el altar de arriba El altar de abajo es nuestro Vale, bueno El altar de arriba es suyo Y hay que tener mucho cuidado con este campamento Estoy, estoy aquí Hay que matar al mago del demonio Oye, pilla lo de hacerle más grande Tiene un porro de vida Lo ha hecho bien Ya, sí Vamos a coger la fuente, anda Va, va, va Uf, ya está Y ahí va Uf, que nada Y ahora, a ver si puedo coger A ver si puedo coger dragón Y ahí está Y lo dejarán No, me lo han quitado Lo voy a quitar arriba Ya está Lo ha dejado Se va ¿Lo pillas? No, no lo pillas No, no, está quitando Haciendo el pesado Lo pillas Sí, 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 sí Mío No, han cogido la de abajo entonces Ahora ¿Y su handago de dónde está? Nuestro campamento mercenario quizás Venid alguno ahí, porfa Voy No creo que se haya venido hasta aquí, ¿no? No, pero allá, pero allá que estamos Ahí va un arzas, tú Da igual Lo metemos los dos dentro Y se lo quitamos, ¿eh? Nos hace un favor Viniendo a matarnos Mira la nova Cómo se ha bugueado Cómo se buguea su ultimate ¿Tú qué te mata? Han quitado las dos, ¿eh? Las dos, tú A la vez Tú, venid aquí si podéis, porfa Yo voy arriba Pero creo que nos lo van a quitar Que no, hombre Es que nos metemos los dos Y se lo quitamos nosotros a él ¿Qué es nuestro? Que no nos lo tiene que quitar Para empezar Ahora que te es morcilla Uy, te arzas Está a punto de morir Muerto Muy buena Vale A ver si podemos Venga Está por ahí Tirande Cogerlo, cogerlo Voy, voy, voy A esta le sale caro Entrar aquí Buah, venga Pone justo ahí el área Déjame a mí Que tú no sabes, hombre Sí, sí Hostia, la pateada Que se está poniendo mi personaje No No, Drainsteel No Maldito Casi me lo quitas Por la torre Venga, te tanqueo La de la caca Dale, dale Me da que ralentizas Un rollazo Dale, dale Venga, señor Arzas No moleste, anda Si es usted tan amable No moleste Mira, es que cuando ralentiza La de hielo, tío No Ya Atacas y con suerte, ¿sabes? A ver, señor Arzas Que le he dicho que no moleste Por favor Y Garding nos empuja por abajo Jope Corre, 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 corre No, no, no Pirate, pirate No, no Si es que hay que ayudar a la otra Que se campe Gua, tío Que mal Y mira, arriba Nos hemos cargado el fuerte Ala Vale, me ha matado Pero bueno Uy Me dio la pena Se van a hacer el campamento este Me parece ¿Qué haces? ¿Qué haces? Flipado ¿Qué pasa? Flipado Aquí que se viene Arzas En plan Eh, yo puedo Venid aquí cuando podáis Por favor Que es que Me juro que era O sea que están aquí Imposing presence Holy shock No, mira Donde estaban La Q Sí ¿Dónde? ¿Qué estaban haciendo? En medio Ah Vamos a ver Fuente Gua se va a morir Si le pillamos Ahora ya está Otro más Hay dos campamentos suyos Que podemos intentar coger Sí, sí Voy Voy Yo era el de abajo Este Uy, mira Uy, si está Arzas Hola Arzas ¿Me matamos a él O a los A por estos? Aquí nos falta un asesino Todavía Todavía no he usado Mi habilidad heroica Tío Me parece muy Pero que muy triste ¿Eres la de bailar o la otra? La de bailar Pero como Como en ningún momento Estamos junto con Nova Puedes aguantar Hola ¿Por qué me la han quitado? Me la han cortado Tío Vamos Que soy un espíritu Mira aquí Arzas Toma Zasca Ya está Bueno, en 30 segundos Aparezco Eh, van tres por arriba ¿Has capturado el de? Ah, vale Esa es la torreta ¿Podéis pillar El campamento de mercenarios De abajo? Oh, ya lo habéis Ah, vale Ya lo habéis capturado Se lo ha capturado antes ¿Cómo va a ser fuerte? Buah, eso cae ahora Bien, bien Ya lo tienen fuertes Ah, vamos Voy para top Eh, aquí arriba No me van a dejar Que coja la fuente O puede que sí No, aquí arriba Nos matan A mí ni siquiera Me han dejado Me han dejado encerrado Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Está complicada la cosa Ah, qué mal Lo siento por Nova Pero acaba de gastar Su habilidad heroica Nos han pillado Nos han pillado dragón Y a ver Matáis a A ese tasadar No, se os hace Mune Y se escapa Se le puede tantear A dragóncita Oh, se le puede empujar Y todo Volaré Es que aquí nos falta un asesino Tío, no tenemos nada De daño ¿Sabes? Que lo siento Trenste Pero no te puedes comparar con Nova A ver si Nova es medianamente inteligente Ah, ahí no ha entrado Raynor No, voy a la base a curarte Joder, qué mal Voy para mí Voy para allá Yo quiero que llegue mi Illidan Quiero llegar a la I Alá, alá, alá Si es que sí Tienen muchísimo boost de daño Me muero A ver, están los campamentos sin hacer Uh, alá, we Vamos, mátalo Y ya está Muy buena Joder, no se van a hacer No Venga A los estos Mercenarios Primero mercenarios Y luego los Sí, si hacéis los de medio Joder Joder, tío La norma es Agh Y le dispara al que tiene escudo Anda que Wink Vamos a ver el campamento de aquí Los obeliscos Voltas a dar Vamos Mátalo Ah, es H invisible Voy para Voy para abajo Es que eso es un muro Vale, están pillando ese Pillamos este otro Ay, sí Se puede coger dragón ¿Qué hago? No, ya no se puede coger dragón A defender abajo Vamos para abajo Adiós, señor Uther Los ha muerto Los ha muerto Nos están remontando Porque no vamos juntos Joder Madre mía Es que no va a estar quieta, tío ¿Por qué no mata? Es que no va a no estar disparando Esto está complicado, ¿no? Lo siguiente Yo estoy muerto Va a quitar Arthas Van a ir a por el dragón Pues estamos muertos Sí, porque Arthas ya estaba Se estaba acercando, ¿ves? Y ahora ya lo pilla Arthas ¿Ves? Estaba claro, ¿no? Si se estaban acercando y todo O sea, Arthas se lo ha visto ir Uno va para abajo Que es la fuente que le quedaban No, la de arriba Que lo tasaban ¿Para de arriba? ¿Y quién había ido para abajo? ¿Qué había visto yo? No me digas ahora Que la imagen en tienes mía Porque Volaré ahí en torregla ¿Lo matáis? Ya te digo Vale, vale Empujamos ¿Dónde tienes el micro? ¿En cuenca? Sí, tío Es que Me lo dejo en la mesa Ahí va Vale, ya está Venga Empujamos Go, go, go ¿Mercenarios de arriba o no? Sí, porque no vende nadie por aquí Tienen Arthas, ¿eh? Dani, ¿no te has cogido? Ay, no Que no lo tienes todavía Qué rabia El talento de más daño De Tazada No, claro No lo tengo Buah, es que el campamento se va para arriba No para el medio Vamos a quitar las torres Anda, por favor No, 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 no Uf, mierda Qué mal gasto Vale, back, 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 back No sé si ese muro ha sido vuestro Pero bueno No, no El muro ha sido del otro Tazada Sí, del otro Vamos allá Vamos allá Va Dragones Hay que Lo van a pillar ellos Han cogido de abajo Tienen la de arriba No, esto no No lo vas a pillar, majo Alguien puede ir a quitar alguna de las dos Eh, aquí me matané a mí en dragón Vete que les hemos quitado No, no Que es Que, que A ver Tirande y Reynor parece que no Pero pegan lo suyo Y cuando digo que pegan Es que pegan y bastante A ver Arriba ¿Quién estáis? Vale Aparece Está solo Es momento de quitar la fuente ¿Se me oye? Sí Ah, se me oye Se enchufa el micro Eh Pues sí, venga Dragón Voy a pushar por top Dragón Vale Perfecto Vale, perfecto Si tenemos dragón Tenemos que intentar No ataques al palacio Si quieres vete por arriba Por abajo Intenta quitar edificios Yo voy para arriba Para mí que esto es por el medio Vale Yo voy por arriba Yo no tengo dragón Ah, vale ¿Por dónde quieres ir? No, ¿por dónde quieres ir tú? Pero Por aquí Por aquí Pues vete por ahí Dios, es que pegan demasiado Vale Lárgate Un dragón ha servido Para quitar una torre Es un poco triste Dios, es que me Eta la troleada ¿Cómo no ganamos? Si tenemos todos los campamentos Hemos tenido el dragón Pues porque están defendiendo bien Y porque lo estamos haciendo mal Ya es que no hemos ido todos juntos Cuando hemos tenido el dragón Back, back Esa última hay que tanquearla Ah, mierda Así mato a Tirande Solo con el ulti Da igual Yo tengo la pasiva de revivir Así que ya estoy Solo con el rasgo heroico dirás ¿Es el rasgo heroico? Sí, con el rasgo heroico Eso es Que es una habilidad pasiva Bueno, tengo que aprender a diferenciarlo ya que no hay Vamos, Dani Bien Muy buena ¿Arzas o Galdow? Eh, Arzas, Arzas Galdow es la máquina Bueno, si yo lo que estoy preguntando Es a quién quieres pegarle ¿Arzas? ¿Y por qué está muriendo Galdow? Cabadruz lo he matado yo Mientras vosotros matáis a Arzas Y ahora vamos a por Arzas Pero que nosotros somos tanques Y un tanque no mata a un tanque Por eso Por la misma razón Que el no te iba a matar a ti Bueno, sí Sí que me mata A mí sí que me mata No sé por qué Venga Go, go, go Me voy a empujar el medio Mientras termináis eso Te debí darme a hacer el campamento Ah, que es este Me ha freste, me ha freste Voy, voy, voy Tío, tú puedes tú solo, hombre Fuentes Vale Vale Eh, yo creo que podemos capturar esto Casi que ya Buah, no ha podido llegar, lo siento Buah, no ha podido llegar, lo siento Joder, como ralentiza el de Arzas Dios, que pesado Hola Quizás mejor que el de esa tasada, eh Ya, pero no estaba demasiado lejos Ya, he muerto Vale, en cinco segundos estoy, eh Va, voy hacia ti Voy hacia ti Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Uh, te van a matar Vale, uno menos Y, adiós, yo Buah, encima pillan dragón No, la patada, no Miércoles Voy a ir a por Reino Si puedo Está jodida la cosa Ahora ya, joder Un minuto para revivir Uff Ya está, ya está Bien, bien, bien Ah, Yumi Qué pena No Es lo que hay Joder, Reino lo hace un montón de daño Buah, las 60 segundos ¡Hala! Tres y media hora de partida Madre mía Hay un montón de daño Y yo no redigo, tío Ah, la Targaryen se suicida Drensville está en el mismo camino No, que no, que es un suicidio pensado Estaba planeado, ¿verdad? Sí, porque la voy a revivir en 5 segundos Pero entonces eso es malgastar la habilidad El talento, como has dicho No, pues la tendré que usar No, ahora espero 2 minutos Mientras no me meten estos 2 minutos, todo bien Mientras no me meten estos 2 minutos, todo bien Vamos a ayudar a una banda A por Arthas A por el señor Arthas Ahí está Sí, en nuestra base Señor Uff Viene con campamento y todo ¿Quién? Arthas Joder, pesado Llega, saca el ejercito de no muertos Venga Va, va, Dani, Dani Ve, ve, ve a muerte A por las torres A los edificios principales No te quedes ahí parado Que si no es algún dragón que perdemos sin destruir ni una torre La verdad es que también, sabes que Joder, tío Que no te aturden Sí, la fuente, dale Dale al edificio, gorda A ver si puedes Pues es que nada Fíjate que ataque tiene Y hacen pequeño Y le aturden Qué mal, tío ¿En el mismo edificio? Nada Joder, tío Media vida Media vida Ay Si es que Nova no tiene daño para limpiar las olas de esbirros Las oleadas que vienen Qué mal Por favor, nos falta daño Tenemos tres de Tres de apoyo Que no Yo tengo la pil de daño, eh Pero da igual Es que ya, sí No di más de sí No es de daño, sabes No es de pegar A curarme 35 minutagos de partida, tú Joder Así vida mía Que a dos héroes por partida Tenemos que haber puesto otra restricción, tío O sea, dos partidas por héroe Otra que fuese en plan Si la partida dura casi una hora Una partida y ya Y ahí viene el otro Campamento, ¿dices? A mí me matan los mercenarios, eh Joder Estaba ahí tanqueando todo el daño No, no, si a mí también me quitan vida Tranquilo Bueno, ya está Joder Paracio está bajo ataque Ya Normal Si es que no vamos a... ¡Dala Reynor! ¡Dala Reynor! Nadie O sea Le engancho una habilidad zórica Perfecta, ¿sabes? Pero perfecta Y no hay nadie para pegarle Y no va dando vueltas alrededor Pues nada, oye Pues nada Qué va, tío Mía, mía, mía Qué horda de cosas nos llegan aquí ¡Bah! GG ¿Se aleja todo? A ver Sí, ya Tiene una W y se aleja Ay, por Dios Qué largo se ha hecho Defeat No, 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 no ¡Gracias!